bienvenidos a mi canal gracias por estar aquí y gracias por haberle dado clic a este vídeo y bueno antes de dar inicio con este día igual yo quiero hablarte de una mujer muy valiente que ha luchado y vencido el cáncer y que hace poco sufrió la pérdida de su amado esposo a través de una enfermedad pero a pesar de ello ella ha tenido la fortaleza para sacar adelante a su familia hoy yo quiero que tú seas de bendición y que seas parte de su canal suscribiéndote ella es Gisela Simha TV aquí te voy a dejar su nombre pero también te quiero invitar que mires este vídeo que ella ha compartido con mucho amor para todos nosotros y tal como están mi nombre es Gisela Rodríguez y en esta ocasión me siento súper emocionada que me están brindando la oportunidad de estar en este canal y con esta hermosa comunidad les traigo una atenta invitación para que me visiten en mi canal principal que se llama Gisela Simha TV ahí podrás encontrar inspiración para la mujer en la vida cotidiana las cosas que yo hago en mi hogar limpieza organización decoración las temporadas un poco de todo me encanta también cocinar entonces ahí te espero y espero que juntas nos podamos inspirar también poderles expresar las cosas que me suceden y decirles que todo tiene un propósito en el 2018 vivir la experiencia de un cáncer de seno y por eso aperturé los canales y las redes sociales recientemente sufrí la pérdida de mi esposo la vida no es fácil y no lo está haciendo pero yo pienso que no es en nuestra voluntad sino en la fuerza y en la fortaleza que Dios nos da así es que si visitas mi canal al igual que mi canal de blogs que se llama Gisela blogs podrás encontrar mucha inspiración y sobre todo que juntas podamos formar una hermosa amistad muchísimas bendiciones desde Cancún México pues en este vídeo les quiero compartir cómo vamos a estar realizando unos venaditos muy de tendencia en el y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.